Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a estar compartiendo lo que siempre me preguntan, siempre recibo esta pregunta, que ¿dónde compro estos sets de adidas? ¿o dónde compro mi ropa deportiva? A lo mejor me han visto que siempre me gusta andar en ropa o sets deportivos. Me encanta estar cómoda, creo que la comodidad es ante todo lo primordial. Sí de vez en cuando ponernos guapas y tacones y ropa ajustada. Ustedes saben un poco de todo, pero saben también que soy mamá y casi todos los días estoy en mi casa, así que para mí es más cómodo usar ropa de esta, ropa deportiva se puede decir. Y no sé, siento que si compro cositas así más bonitas, como que me siento mejor conmigo misma que no ando tan guandaja, se puede decir. Y aparte que se está usando muchísimo este estilo, pues me cae como anillo al dedo de que estoy cómoda y me siento de alguna forma a la moda, se puede decir. Y el día de hoy les voy a estar compartiendo dónde yo compro mi ropa deportiva, porque me han estado preguntando mucho y aparte les tengo un home, más o menos un tipo home. Y acá tengo otro montón de ropa que es de mi closet y les quiero mostrar. Ahora sí, vamos a comentar. No se olviden que siempre dejo links en la descripción de algo que te puedas preguntar, por ahí está la respuesta a lo mejor. Siempre, yo creo, me han visto que traigo de este tipo de pants, que son como sweatpants, que les llaman, ¿no? O joggers. Cha, 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 cha. Ya les he compartido, pero a lo mejor no han visto esos videos. Estos son de la página de Charlotte Brews, en la descripción se los dejo. Y están súper mega, ahora sí bien fresota, no. Súper mega. Están súper económicos, muchachas. Y les voy a mostrar. Tienen de todos los colores y hace poquito apenas hice una orden, porque ¿saben qué? Estos se acaban así. La última vez que ordené no había de algunos colores y esta vez también. Quería uno negro que es que es un estilo algo diferente, no estoy segura. Y no había, no había, no lo pude conseguir. Este estilo es el estilo The Boyfriend. Les voy a dejar el link en la descripción a la página. Y este, yo los ordeno, los ordeno en talla M. Y ¿saben qué? Estos que se llama el estilo The Boyfriend, me gusta, porque tienen las ajustaderas. Y he comprado otros que nada más tienen esto como de adorno. Y pues, de adorno no me sirve, porque estos pantalones, ustedes saben que son bien fáciles de bajarse. Y yo, que tengo dos niños en la mera edad de andar para arriba y para abajo, pues, a veces me jalan el pantalón y ya se imaginarán. Si no me lo aprieto bien, pues me lo bajan. Entonces, esto me va muy bien. Y me gusta, me gusta que me los pueda ajustar y pues ando cómoda. Otra cosa que me encanta que tengan es la bolsa. O sea, estos pantalones los amo, se los recomiendo muchísimo. Y como ya se va a llegar la temporadita de frío, otoño, aquí se pone súper frío. Tienen de todos los colores, no sé si agarré de todos los colores específicamente, pero miren, este creo que es el tono oatmeal, como avena. Y es como tipo blanco y están agarraditos de abajo. Y aparte, estos se ven bien bonitos. Ya se hace una playera floja o con una apretadita también. Miren, no sé, como este otro tono de aquí, también es gris, pero es como un gris más de estos. Y miren, dice que cuestan $29.99, pero en realidad no. O sea, yo los agarré como en $15 dólares. Están baratos y están bien cómodos. A mí me encantan estos. Si quieres agarrarlos en talla L, para que te queden más flojos. A mí, la verdad, los M me quedan justos. Como sí me gustaría agarrar los L para la próxima, como uno que otro, como que me queden más flojitos. Pero así, M me gusta que no se ven tan guantajotes, me explico. Pero esta vez me fijé y tenían un montón de colores. Miren, este está bien bonito. Y luego lo que me gusta es de que tienen el listoncito blanco, verde, porque me imagino que se va a utilizar muchísimo. Y este guindo también, este ya me lo puse. Sí se les hace bolitas como entre la pierna o donde se rozan mucho. A lo mejor quisieras tener más cuidado a lavarlos. Yo es lo que trato. Como trato de lavarlos con prendas semejantes y poquitas para que no se me vayan a hacer feos. Y este siguiente es otro estilo diferente, pero me encantó el color. Y también es de ahí, es de Charlotte Rose. Y también tiene bolsas. También se ajusta de aquí. Y es muy semejante, nada más que esta tela de aquí, el cintillo, se puede decir, es diferente. Este es como más apretadito. Cuando ordené esto, vi que tenían muchas blusas básicas. Todas estas son del mismo estilo, diferente color. Pero, o sea, yo tengo mis motivos. Estas blusas son de manga larga, bien suavecitas. Yo sé que estas van a estar perfectas para la temporada de frío. Y la verdad no tenía así como de estas básicas. Miren, esta es azul, bien cómoda. Son body suits que todavía me gustan. Y están cómodos. Ya me puse el negro y se me hizo bien cómodo. Estas no recuerdo el precio. Dice $15.99, pero la verdad yo pienso que están... Creo que en $7, muchachas. Que se vea, no sé, como ajustadito y flojito. Cuando te quieres ver como más nice. Pero cuando, les digo, hay otros días que te quieres ver guandajita y pues guandajita. Esta siguiente verde para el pants verde, pero se estiran, las elegí todas M. Ya saben, una de estas blancas no puede faltar o dos o tres. Y obviamente, la más importante, la negra. Les digo, ahora para el tiempo de frío están perfectas. Porque sé que me las voy a estar poniendo con algo cómodo. A lo mejor para una chamarra, un chaleco. Como que me las voy a combinar con muchas cosas, estoy segura. Y están económicas, sobre todo. También tenían estas de cuello alto. Ahí también bien económicas. Y son como... No es crop top. Es como blusitas nada más. Y creo que también estaban súper económicas. Agarré la verde, la negra de cuello alto. Estas, ya saben muchachas, las negras no pueden faltar. Siempre está uno necesitado de esas blusitas. La blanca, negro, blanco. Y este color que se me hizo padre. Y todas las agarré en talla M. Ok, estas dos se las quiero mostrar que se me hicieron bonitas y económicas. O sea, para estar... Ahí esta me la imagino con unos jeans, simplemente. Y así, con una chamarrita o como aún cuando todavía esté fresco, que no esté tan frío. Así con... O sea, estas son camis, les llaman. Con unos jeans, un cinturoncito y unos tacones. Y estas listas, como un saco arriba si te quieres poner para verte elegante. Y estas tienen de todos colores también. Pero no estaba segura del material. Pero la verdad sí me gustó. Se ve... Se siente de buena calidad. Como no parece que... De verdad me costó como 5 dólares. Y también vi que tenían estas. Y estas las vi en otra website que es Missguided. Y ahí sí están más caras. Y son como de este estilo que se está usando. Agarré... No sé si habían más colores. Pero agarré como este moradito y negro. Que son como lo que más voy a usar. Se me pasó también. Agarré esta blanca. Y estas muy básicas. Con una chamarra de cuero arriba y eso. Este fue mi haul de Charlotte Rooms. Y este... Esto a lo mejor ya lo vieron. Que se los mostré. Ya me lo he puesto muchísimas veces. Esto siguiente es de Missguided. Esta fue mi primera vez que ordené ahí. Y la verdad quedé muy feliz con las prendas. Porque me encantan. Me encantó. Y este... Creo que estaban en descuento. No sé si aún están en descuento. Les dejo el link en la descripción. Nada más me salió un anuncio ahí en Instagram. Y me metí a la página. Y me gustaron las cosas que encontré. Así que me agarré unas cosillas. Miren. Esto es lo primero que ordené. Este de pants. Hagan de cuenta que es la misma cosa. Pero este viene más amplio. Eso tómenlo en cuenta. Es M. Y es una colaboración de Playboy con Missguided. Me encantó el tie-dye. Los colores. Así se ve bien bonito. Está bien cómodo. Ay no sé. Siento que... Me gustó mucho este set. Ya me lo he puesto varias veces. Y viene con su suetercito también. Este... Me encanta. Me encanta. A lo mejor ya me lo han visto. Les digo varias veces. Me gusta muchísimo. El material se siente bien... Bueno. Pero... Sí está como más... Grande. Eso sí viene más amplio. Este siguiente pants. También es de ahí. Y... Es que no sé cómo decirles. Es un material diferente a esto. A los de acá. Como sí se siente más buena la calidad. Y por lo tanto están... Más caritos. Como estos sí... No se les ha hecho bolitas en lo absoluto. Aquí en la primera usada. Y eso que este... Ya lo he usado como dos veces. Así que... No se le ha hecho bolitas en lo absoluto. O sea... Sí es mejor calidad esto que estos. Pero... Estos están más caros. Creo... No sé si... Cuánto cuestan en precio regular. Pero yo los agarré en descuento y... Pues sí. Me encanta. Ok. Este siguiente set. Que ya me lo vieron también. Este es más estilo... Un poco económico la tela. Es como tela. Como no es pants. O sea... Parece pants. Pero es como más tela. Más fresco. Les puse una foto en Instagram. Y me dijeron que les daba... Como... Que estaba bien caliente para usar eso. Pero este está bien fresco. O sea... Es bien delgadito. No es pants. O sea... Es que no sé cómo decirles. O sea... Como ven el material. Como no es tan grueso. Es como flaquito. Así delgadito el material. Este... Pero hay... Muchos ya sí me ven quedando con suéter o así en la casa. Es porque aquí la casa siempre está fría. Siempre tenemos el aire. Y no sé. Me gusta sentirme... Como que está frío. Y yo calientita. No sé. Y este estilo me gustó. Pero sí se siente como la calidad más... No tan así. No tan buena como este. Este siguiente pants. Que también lo ordené de Miss Guided. No me lo he puesto. Pero es la misma... Misma tela. Como bien delgadito. De verdad que esto ni parece pants. Parece... Como el... Casi camisa así. Como no está nada grueso. Y este de acá. Estos de acá. Los pants de... De Charlotte Bruce. Sí están más gruesitos. O sea... Para que no piensen que estos... Están gruesos. No. Este se llama... Oversize Jogger. Pero... Yo los ordené. Este en talla 8. Me gusta el estilo. El color. Perdón. Y... Pero... O sea... No es tan calientito. Y este también es del mismo estilo. Mismo material. No... No es tan caliente. O sea... Si quieren algo fresco. Estos. Y si quieren algo más calientito. Y esponjoso. Estos de acá. El único que sí está esponjoso. Es este rosita. Y... El otro. Este... Es como tipo... Desgastado. Deslavado. Gris. Pero tampoco no está tan grueso. Eh... Miren. Este suéter... También es de ahí. Es como un tipo crop top. Nada más que... Lo usé un día. Y me cayó algo aquí. No recuerdo qué. Y se me manchó. Espero... Que se le quite. Voy a comprar un líquido que se llama OxiClean. OxiClean. OxiAlgo. Y ese quita manchas. Pero me gustó Rosita. Con los conejitos de Playboy. Ahora. Este siguiente. También es de ahí. Y este sí viene bien, bien amplio. No estoy segura del estilo. Porque ya le quité la etiqueta. Ya me lo puse dos veces. Tiene bolsas. Pero lo único que no me gusta de este. Es de que... Ok. Es talla 8. Pero... Ah... Lo que no me gusta es de que no tiene las tiras de aquí, muchachas. Y eso... Si me pongo el teléfono aquí. Se me baja. Como... Necesito tenerlo apretado para que no se me baje. Y... Se me anda cayendo. Llegan los niños y me dan un jaloncito. Me hablan. Ya ven los niños que le hablan. A uno así. Y me dan el bajón. Entonces... Tengo que tener cuidado donde lo uso. Es que siempre... Nomás he estado aquí en la casa. Un día fue a las nieves. Pero... Fue todo. Este... Brevemente les quiero pasar el chisme. Luego cuando me ven así sets de estos. Como... Como este que es de Adidas. O sea, es la chamarrita y la mallita. Tengo otros dos. Ejemplo. Estos que es el... La blusa y es la mallita. Este lo ordené de la página oficial de Adidas. Lo venden por separado, muchachas. Puedes tú hacerle el match. El buscarle el pantalón compañero que tú quieras. Pero venden casi siempre igual que la blusa. Bueno, no casi siempre. Pero hagan de cuenta que son temporadas que sacan. Necesitas estar al pendiente de la página cada rato y refrescar. Para que encuentres... Casi siempre ponen estilos, colores nuevos. Pero ejemplo. Ponen... Este. Y ponen el suete y luego ponen el pants. Entonces ya tú agarras el suete y el pants juntos. Pero son como temporadas que sacan. Ejemplo. Esta la pueden encontrar. Un tiempo en rojo. Un tiempo en amarillo. Verde. Y tienes que estar al pendiente. Revisando la página. Qué estilos ponen. A cada rato. Y estar revisando. A lo mejor esta semana encontraste la camisa en tu talla. Pero la malla no. La malla está vendida completamente. Pero para la siguiente semana o en un mes ya encontraste la mallita. Saben. Algo así. Es como... Pa' locas. Porque a veces yo me la he pasado buscando eternidad. Para encontrar el compañero. Ahora. Ejemplo. Este. Este set es de terciopelo. Y también lo he visto en negro y en verde. Y en verde sí no lo he encontrado. Pero lo he visto en verde. Y está de lo más bonito. Y son como ediciones limitadas. Me imagino. O como vendieron. Y ya no vuelven a vender. Y solamente ciertas personas tienen esos estilos. Y tienes que buscar exactamente quiénes lo tienen. Y este yo lo compré. Y estaba nuevo. Lo ordené en Poshmark. Y este también. También estaba nueva. Alguien la tenía. Y nada más la estaba vendiendo. Pues ahí encontré este por un vendedor. Y la mallita por otro vendedor. Como este suéter. Que también es de Adidas. Que le tengo mucho amor. Porque tardé una eternidad para encontrarlo. Es de una colaboración de Adidas con una muchacha. Y me gusta mucho. Mira. Este tiene maquillaje. Este tiene atrás el... Como el tigre. Y muchachas. Este tardé mucho para encontrarlo. Porque lo quería comprar. Pero las personas que lo vendían. Lo vendían demasiado caro. Este otro suéter. Lo estaba vendiendo una muchacha. Ya me lo... Según ya me lo había vendido. Y en Poshmark. Este lo compré en Poshmark. Y... Nunca me lo mandaba. Tardó mucho tiempo en mandármelo. Cancelé la orden. Porque ya habían pasado como 15 días. Si mi... Nomás decía que lo iba a mandar. Y que lo iba a mandar. Y al final de cuentas. Lo encontré por otro lado. Y este suéter es como único. Me gusta mucho. Me gusta el rojo. Y este es en talla... Dice que M. Pero está bastante grande. Siempre me queda bien flojito. Son como prendas muchachas. Que si veo una. Luego la trato de buscar. La busco en... En muchas páginas. Se puede decir. Como... Está Poshmark. Está Mercari también. Ahí también puedes encontrar sets. Como nada más le pones matching sets. Adidas matching sets. Y te sale en muchos estilos. Muchos sets. Se puede decir. También ahí puedes encontrar. Y... O también en la página. Cuando sale. Pues... Agarras la blusa y el pantalón. O... Esperar así. A ver cuándo sale. Pero sí. Si tenían duda. Ahí. En Mercari. O en Poshmark. Busco también. Y... Este... Otra página. Donde he comprado así sets. Que son como cómodos. Es en Fashion Nova. Miren. Tengo este. Y... Viene con su pants. Tenía como... Lama. Pero no me lo he puesto. Este muchachos. Pero yo no sé qué... Qué le pasó a la calidad de Fashion Nova. La verdad. Este material es como esto. Como casi cualquier cosa más gruesito. Pero esto. O sea. Es playera. Como... No... No es la calidad que te esperas. Pero también el precio. No creo que esto hubiera estado tan caro. No tiene el precio. Pero... También ahí hay sets. Y... Este es otro set. Que agarré de ahí. De Fashion Nova también. Es la blusa. Como un soldado. Y el Biker Short. Miren. Este es otro set. O sea. Es como un azar. Para ti. Como estos sets. La verdad no... La calidad no es muy buena. O sea. Están bien delgaditos. Y a menos de que tengas un... Cuerpazo. A lo mejor. Como las modelos que ponen ellos. Sí quedaría bonito. Pero... Alguien que tiene celulitis. Esto... Se le nota completamente. Es lo único que no me gusta. Y estoy siendo sincera con ustedes. Como... Están bonitos los estilos. Pero solamente como... Siento que... Tiene que tener uno mucha precaución. Porque se le nota a uno todo. Como el calzón. Este... La celulitis. Bueno. Lo bueno es de que estas blusas están largas. Ejemplo. Este estilo. La blusa está larga. Y así no se nota... La raya del calzón. Ni... Ni la celulitis. Ni la pierna. ¿Saben? Como se nota cada textura. O bien te sale... De muy buena calidad. O a lo mejor vas a tener problemas. Con la calidad no se te va a hacer tan muy buena. Pero sí es un azar. Pues es como todo. Como les digo acá también en misguider. Unas sí se ven muy buenas. Y otras no. No tanto. Bueno muchachas. Espero y les haya contestado sus preguntas. Pero ya estoy cubierta para... Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo creo que hasta marzo se va el frío aquí. Sí. Yo creo que marzo se va el frío. Y pues ya tengo mi ropa calientita. Yo ya estoy preparada. Siento que el verano ni lo disfrutamos. Pero sí. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!